como podrán ver aquí se ve que el motor ya se está caendo ya se mira de ese nivel lado para abajo seguimos con dificultades técnicas la transmisión el clutch no perdón la transmisión y el motor no se quieren separar lo vi que se me mide aquí o yo vi que los ojos míos se me mide jajajajaja ¿que estas haciendo? verificando como va lo de adentro ¿ese es el flywheel? este es la prensa va cayendo poco a poco ya la transmisión ya cayó no completamente solo lo está sosteniendo el gato transmisión obligado yo el collarín nuevo estoy en nuevo y me da todo lo que está quemado todo lo que está quemado aquí dentro de en medio de esto con flywood están las patas a ver vamos para allá abajo si pesa vos, a ver, ahí, sostené mejor ángulo, mejor ángulo ahí está, vamos a ver pues para que no piensen que está muy débil voy a caminar con esto la madre está pesada pero cuando hago los cambios que es lo que conecta la palanca con los cambios eso de ahí con los cambios esto es lo que va, o sea que en primera y en segunda y todo una entra aquí este es neutro que siempre es neutral y aquí entra un cambio sangre son mil dólares también que fuera es la reina Isabel o algo casi casi ahí van y aquí van 500 y aquí van 500 jajaja muy bien está quemado muy bien está quemado todos los quemados que tiran y sigo el esto está quemado ok, eso que estamos viendo ahí enfrente es el clutch la prensa la prensa la prensa donde está el clutch entonces aquí está quemado aquí está el otro set de tornillos mira como está quemado y por eso es de que no avanzaba en primera ni en segunda hay perros, es el original todavía ¿cuál? marca Mitsubishi ¿entonces está bien? sí ¿entonces está buena o no? está buena bueno pues o sea duró 150 mil millas y esto no tiene que estar así ¿mande? esto no tiene que estar así flojo todo queda tensado y ves aquí ya está acabando todo por eso ya estaba deslizando no 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 ni ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No está quedando? Es que quiero poner otra lámina también pero si no, solo esta es que esta no siempre bien y ya Allá está la nueva la nueva pasta y ahí va ¿qué? ¿el que dices que se llama eso? La prensa La prensa Procedamos al injerto Esto tiene que estar centrado porque si no, no va a entrar la transmisión ¿Ahí? ¿Cómo lo ves desde ahí? ¿Centro o no está al centro? Está centrado, claro No, pues te pregunto Yo te estoy confirmando Lo ves centrado al centro No tiene más para acá ni para acá ni para acá está el centro Force Claro Por supuesto Para quedar en inseguridad Ok Prosigamos a la operación Okey dokey Pasaremos a tocarlo Enseguido No ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!